Viene a Uruguay, el cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Pelistri! Pelistri entró por el segundo palo, el centro que tiraron casi de la mitad de la cancha. Fue a buscar a Araujo, el cabezazo al medio y Pelistri apareció ante la pasividad de una defensa que miró atónita la resolución de una jugada muy anunciada pero igualmente sorpresiva apareció Pelistri para marcar la apertura, minuto 7 para 8 Uruguay 1, Bolivia 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Una jugada que demuestra rápidamente la debilidad boliviana porque en realidad termina siendo un centro al segundo palo que baja muy bien Araujo, sacándole una cabeza a su defensor y prácticamente en el área chica no llegó Oliveira pero sí Pelistri por atrás para empujarla rápidamente Uruguay pone la apertura y transmite la sensación que teníamos en la previa, la de una enorme superioridad sobre su rival y los puños apretados de Bielsa en el banco y el grito eufórico de Pelistri para abrazarse con los compañeros y el grito de los miles de uruguayos en el estadio y también acá en Uruguay abre la cuenta La Celeste con Pelistri Es el segundo gol de Facundo Pelistri con la selección uruguaya en 22 partidos Va a reponer Fernández sobre un costado se mueve Vaca espera Miguelito en la puerta del área la pelota que vino para él el toque de atrás buscando la Vaca gana bien Ugarte y Ugarte sale tocando para Valverde y Valverde manda para Araujo y arranca la contra de Uruguay se viene con la pelota Araujo pica Núñez pica de la cruz para Darwin Darwin tiró gol 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 uruguayo Darwin Núñez la contra rápida de Uruguay que encabezó Valverde el toque para Araujo y la asistencia perfecta del número 20 para la entrada de Darwin Núñez que de zurda ante Vizcarra definió por arriba del arcuero para marcar el segundo 21 minutos del primer tiempo Uruguay 2 Bolivia 0 Darwin Núñez 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés el manual del contragolpe Valverde lo pone en carrera con pelota larga Araujo Araujo espera el momento justo para filtrarle la pelota a Darwin Darwin define de primera la salida del arquero y en tres toques Uruguay está 2-0 arriba en 20 minutos la diferencia que podíamos imaginar no solo es tal sino que es incluso mayor y sin mostrar los dientes sin sonrisas con rencor con rabia con enojo y con ganas así lo gritó Darwin Núñez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por séptimo partido consecutivo Darwin Núñez convierte para Uruguay y es su gol número 13 en 25 partidos con la selección el segundo en esta copa alcanza a Balogun y Lautaro Martínez como los goleadores va sacando de la cruz para Darwin Darwin para de la cruz metió al área gol uruguayo Araujo Maximiliano Araujo arrancó por derecha peleando la pelota Nández para de la cruz de la cruz para Darwin el toque para la entrada de Araujo y Araujo de derecha ante el arquero definió una pelota que alcanzó a tocar Vizcarra y quedando piquecitos lentos se fue metiendo en el arco de Bolivia Uruguay gana 3 a 0 minutos 32 del segundo tiempo Maxi Araujo 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés y hablando de cambio de actitud la jugada nace en una presión agresiva del equipo de Nández para recuperar la pelota antes de la mitad de la cancha y así agarrar mal parada al rival después una muy buena combinación y una preciosa definición de Araujo para poner el 3 a 0 y que Uruguay no solo esté ganando sino que sus 3 delanteros hayan anotado y antes de que arrancara la jugada bien sale y gritaba Darwin vamos Darwin vamos Darwin participó Darwin en la jugada apareció después Araujo otra vez Araujo vuelve a convertir tercero de Uruguay tercer gol de Araujo con la selección uruguaya segundo en esta Copa América y es la segunda asistencia de Nico de la Cruz que iguala a James con dos asistencias que lindo arranque de Valverde Valverde con la pelota tocó para Pelistri en el área vino para Valverde tiró gol 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 de Uruguay Valverde Valverde arrancó en la mitad de la cancha por derecha jugó la pelota para Pelistri Pelistri siempre haciéndolo justo por derecha se metió en el área y tocó atrás por donde apareció Valverde que empujó el balón abajo contra el palo derecho para marcar el cuarto gol Uruguay gana Uruguay golea 4 a 0 sobre Bolivia Valverde 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés creo que desde que recibió Pelistri desde que vio el pase de Valverde estaba viendo o estaba midiendo el momento de la devolución de la pelota para hacer una pared se la tocó de primera se la puso en el pie derecho raro que Valverde en realidad no le pega bien a la pelota medio que se enrieda sin embargo sale esquinada contra el palo y Uruguay se cambió la actitud y en 10 minutos hizo dos goles más y sos derecho sos izquierdo Valverde no sé yo le pego con las dos y con las dos le pegó Federico Valverde y la puso contra el palo y lo fue a gritar a sacarse la bronca a recibir el abrazo de sus compañeros cuarto gol para Uruguay que prepara los ingresos de Lucas Olasa con la 24 se va a ir Matías Viña y que prepara también que el reingreso de Luis Suárez con la 9 una pelota que va a caer desde la izquierda va de Arrascaeta cerrado gol 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 Betancur gol de Uruguay Betancur el centro cerrado de Arrascaeta se lo llevó casi por delante Betancur cerca de la línea para marcar el quinto lotería celeste el MetLife Estadion gana Uruguay a los 44 5 a 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés dos cosas la bocha que puso de Arrascaeta como medida porque además si no era Ventancur la empujaba a Araujo porque venía atrás solo terminaron abrazados incluso en la caída para el festejo y la otra con 20 minutos con jugar 20 minutos Uruguay le alcanzó para anotar 3 goles más y apareció por la azotea Ventancur que puso la cabeza que la mandó al fondo de la red que festejó con sus compañeros que busca a la tribuna para celebrar y se abraza con el Ronald Araujo segundo gol de Ventancur en 61 partidos con la celeste